Muy buenos días familia, buen provecho. ¿Cómo se encuentran? Aquí el chef arrancando esta mañana muy emocionado, muy energético porque tenemos no una, no dos, sino que también vamos a venir con tres recetas para el día de hoy. Vamos a arrancar con un delicioso café helado. Tradicionalmente lo consumimos caliente, también helado, pero vamos a ver esta técnica muy fácil, muy práctica para que lo puedan disfrutar en casa. Estamos ya con esos calores que en ciertas regiones de Honduras puede ser hasta insoportable, pero con una bebida de café helado hacemos que el calor sea algo para degustar y pasarla bonita en el día y darnos ese toque de energía matutino, ¿no? Que buscamos. Así que tome nota muy pendiente de esa receta que es así de rápido. También vamos a realizar una jalea de jalapeño. Si nunca la han escuchado o nunca la han probado, créanme que es una delicia, súper fácil de hacer, con pocos ingredientes. Simplemente hay que esperar un poco de tiempo para cocinarla, pero es extremadamente deliciosa, extremadamente fácil y rápida para poder nosotros hacer esta jalea con ese toque muy interesante donde tenemos un toque levemente salado, levemente picante y el sabor potente del jalapeño acompañado dulce. Es una delicia que lo podemos colocar encima de un poco de requesón, de un poco de queso ahumado, de un poco de queso crema, encima acompañar con unas galletitas o algo, les queda de primera. Por otro lado, vamos a también tener nuestra tercera receta. Un burrito de desayuno. No es el clásico burrito que nosotros vamos a hacer. Son de esas recetas que al chef le encanta, que no ensuciamos y es todo en una olla, ¿no? Vamos a venir con una técnica que va a ser el master tip del día muy interesante. Vamos a colocar prácticamente como hacer un huevo en torta. Colocamos nuestra tortilla inmediatamente encima, volteamos, enrollamos y tenemos un burrito así de fácil sin ensuciar tantas cosas en casa. Así que pendientes con lápiz y libretita que les voy a dar todos los ingredientes para estas tres magníficas recetas que les he traído el día de hoy. Para nuestro burrito de la plancha ocupamos seis huevos, tres rodajas de jamón finamente picado, un chile verde, un tomate, media cebolla, una taza de queso seco, dos tortillas de harina, aceite vegetal, cantidad necesaria. Para nuestra jalea de jalapeño ocupamos 12 jalapeños, cuatro tazas de azúcar, una taza de vinagre, dos limones, una cucharada de sal, un cuarto de taza de cilantro finamente picado. Para nuestro café helado ocupamos dos tazas de café, dos cucharaditas de esencia de vainilla, media taza de crema de leche y hielo, cantidad necesaria. Como pueden ver, ingredientes súper fáciles de conseguir, preparaciones súper rápidas pero cargadas de sabor. Esto es buen provecho. Tenemos que poder enseñar que cuando nosotros decimos yo hice esa receta de buen provecho y aparte de eso aprendí porque buen provecho no solo es como, no solo es un programa de cocina, es una clase de cocina. Venimos y transmitimos la información a ustedes y tenemos ese poder de educar a través de la gastronomía. Enseñar que con productos simples podemos tener increíbles preparaciones nutritivas, saludables y sobre todo impresionar nuestro paladar. Eso es lo bonito, que somos un programa de cocina donde venimos y tenemos y aprovechamos este canal de telecomunicación para poder educar a través de la cocina. Eso es lo que más me enorgullece. Muchos de nuestros comentarios son siempre chef. Muchísimas gracias por todo. De verdad que usted hace ver la cocina tan fácil. Me encantó uno de la vez pasada que me dijeron así, literal. Chef, usted hace ver la cocina súper fácil a diferencia de otros programas, pero realmente cuando vamos a hacer las recetas de otros programas no es tan fácil, dice. Pero cuando hacemos las que usted nos enseñó y lo vimos a la par, es así de fácil, literal. Como se ve en tele, así en nuestra casa sí lo logramos desempeñar. De antemano, muchísimas gracias. Tenemos el poder de educarlos a través de la gastronomía, poderles enseñar todos los productos, nuestra tierra, nuestro sazón catracho. Somos el referente de la cocina catracha, donde venimos, agarramos recetas internacionales, nacionales, venimos, le damos el giro, buen provecho, pero siempre nos encargamos de incluir nuestro sazón, nada más que de Honduras dentro de ellas. Vamos a ver la información que le tengo preparado para el día de hoy. El día de hoy me encuentro con este increíble producto. Como pueden ver, ¿qué les puedo decir? Azúcar en su pura esencia. Tenemos acá la caña de azúcar, muy deliciosa para degustar. Tanto así simplemente venimos, la pelamos, le quitamos la corteza que tiene en la parte de afuera, dado que es fibrosa, no es comestible. Luego de eso el centro, un centro esponjoso, muy delicioso para poder masticarlo y degustar de todo el jugo que tiene. Podemos venir, exprimirla y extraer el jugo de ella y al mismo tiempo reducirlo y utilizarlo y sacar nuestra famosa melcocha. Como también podemos degustarlo, diluirlo un poco con agua como un refresco natural. Podemos utilizarlo como endulzante natural y tratarlo como si fuera el azúcar, nada más que en este caso la tenemos en su pura esencia y es la caña de azúcar. Hoy les voy a confesar algo, no vamos a aguantar a Victoria el día de hoy. Victoria es 440 como diría mi madre y con un café helado, buenos días Victoria. Muy buenos días chef, buenos días a todos estos televidentes me quedé como ¿cómo? ¿Pero por qué? Pero la verdad es que tiene razón. Y déjeme decirle, así como el chef me pasa molestando de que Victoria, que el chile, que no sé qué, que no sé cuánto, hoy sí quiero chile. Hoy sí iba a probar la jalea de jalapeño. Curiosamente esta jalea de jalapeño vamos a llegar a un punto donde les voy a decir y luego de acá lo dejan tanto tiempo, no hay mucho que hacer más que enfriarla y en este caso Victoria vino y trajo ya desde la mañanita que en su casa ella hizo la receta porque el parámetro de tiempo de esta receta está fuera dentro de lo que es Buen Provecho en el programa, pero nosotros le vamos a enseñar todo el paso, cortamos y enseñamos. Este es el producto final que el día de hoy lo hizo Victoria. Uy, así que todos atentos porque si Vicky puede, usted también puede. Y también puede seguirnos en las redes sociales de GoTV Honduras y Revista Buen Provecho para que sigue el paso a paso de esta receta y nos puede ver en cualquier parte del mundo en punto de las nueve de la mañana, pero igual después de las diez puede vernos a cualquier hora, vernos, requetevernos, adelantar, agrandar, para que usted pueda ver al detalle cada una de las cosas que preparamos aquí en Buen Provecho. 99-09-7390 es nuestro WhatsApp donde también va a encontrar las recetas con sus ingredientes y el paso a paso. Chef, no la atraso porque mire, son tres recetas las que tiene el día de hoy. Tenemos bastante trabajo, muy emocionado, tres recetas fáciles, tres recetas deliciosas, tres recetas con producto hondureño, técnicas interesantes que vamos a aprender el día de hoy. No se pierda el master tip de este delicioso burrito a la plancha. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Referente de la Cocina Catracha. Música 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 Estamos de regreso y nos vamos a poner manos a la obra con nuestra segunda, sí, segunda receta. Nuestra mermelada o jalea de jalapeño. Es un espectáculo, la verdad no tengo otra palabra para decirlo porque su sabor es increíble, es aquella mezcla entre ácido, entre dulce, entre picante, ese toque saladito y ese toque refrescante de limón y del cilantro es perfecto para consumirla tal cual como gusten con cualquier preparación, con comidas fritas, unos calamares, unos arroz de calamares que hace poco hicimos, venimos, comemos con eso, es un espectáculo. Papas fritas, lo que ustedes gusten o incluso el burrito que vamos a hacer hoy, lo cortan, le ponen un poquito o simplemente con el burrito le dan así, se lo comen y es un espectáculo. Una preparación muy distinta pero muy versátil y apta para cualquier cosa. Tenemos acá nuestros deliciosos jalapeños. Muy importante, vamos a poner un alto ahorita y un signo de alarma se podría decir. Tenemos picantes, tenemos una cantidad grande, tenemos 12 jalapeños. Entonces, no recomiendo de entrada utilizar los 12 con las semillas. Vamos a separar dos nada más. Estos dos los vamos a utilizar con las semillas, estos los vamos a utilizar sin las semillas. Pero muy importante, si usted tiene piel sensible en las manos, use guantes de entrada. Un jalapeño no le va a ocurrir nada. Picar 12 jalapeños, las manos pueden empezar a picar, pueden incluso ocasionar una reacción alérgica sin que usted sea alérgico al chile. Simplemente que el contacto de la caspa sina, que es el componente químico, eso es lo que pica dentro de los chiles. Entonces, eso es lo que nos puede venir y quemar las manos porque es mucho, aunque usted no sea alérgico. Mi recomendación de antemano, colóquese guantes y después de eso, inmediatamente termine de tocar todo, limpie muy bien todo, lávese y tómese su tiempo de lavarse las manos con bastante, bastante jabón. Tres minutos es lo mínimo que yo aconsejo porque después nos podemos tocar la cara, los ojos o incluso tocamos la cara de nuestros chiquitos en casa y podemos quemarlos con el componente de la caspa sina. Hablando un poquito del chile, como siempre les digo, esto es lo bonito de buen provecho, que somos un ente educador a nivel gastronómico, la caspa sina es lo que nos hace picar. Es bien curioso porque también hay una escala para medirlo, que es la famosa escala de Scoville. Entonces, en esta escala tenemos desde los jalapeños, que son los más picantes, y tenemos hasta los más arriba, que encontramos los habaneros, dentro de los topes de los más picantes. En esta escala es donde nosotros medimos el nivel de picante de cada tipo de chile. Muy interesante, ¿no? Vamos acá, tenemos dos que vamos a dejar por separado y vamos a comenzar con estos. Les quitamos la base, partimos por mitad. Repetimos el mismo proceso con todos. Voy colocando ahí. Mientras tanto, precalentando un sartén, fuego medio. Una hojita, perdón. Vamos a ir acá. Y vamos a ir agregando nuestro vinagre. Nuestra azúcar. Es una cantidad increíble de azúcar, man. Así, chef, bastante, sí. Pueden cortar la receta por mitad también, si gusta, sin ningún problema. Esperemos que eso rompa el borro y se funde el azúcar. Mientras tanto, vamos a ir preparando nuestros jalapeños. Chiles, no les miento, yo ahorita en la pausa comercial que vayamos después de esto, me voy a tomar mi momento de lavarme muy, muy, muy bien mis manos. Yo con los chiles no juego. Es delicioso en todas las recetas, pero hay que tener mucho cuidado cuando tenemos contacto directo con nuestras manos y los picantes. A pesar de que azalapeño no es tan picante como el resto, pero hay que tener cuidado. Corto en cuartos, deslizo mi cuchillo de esta manera y miren, descarto semillas. Repetimos ahí, cortamos en cuartos. Descarto semillas y ojo, también las venas. Muy importante, las venas tienen picante. Si a ustedes es fanático, les encanta el picante, mi recomendación va a ser dejarle la semilla a nada más que 5 jalapeños por mucho. Porque si no, llega un punto donde la jalea se vuelve tan picante que la verdad no sentimos ni apreciamos el sabor. Ojo también con los picantes, ¿no? Queremos que pique, pero a un momento donde podemos degustar y aprovechar ese sabor delicioso que tenemos del jalapeño. No queremos que pique al momento de ni siquiera llegar a sentir lo dulce o el sabor que tenía. Y dice, solo, solo estoy enchilado, ¿no? Movemos acá el azúcar y el vinagre. Que se incorpore bien. Como les decía, dejamos ahí que retome el borro. Muy importante, vamos acá, rápidamente, cortando y removiendo semillas y venas. Vamos acá, miren. Voy poniendo ahí. Lo vamos a ir cortando y lo vamos a ir agregando. Para que vaya dándole el sabor que nosotros buscamos ya a esta deliciosa jalea. Pueden venir y les voy a enseñar. Esta es una manera de como lo hago yo. Y hay otra manera express. Estaba esperando hacer la mitad para que pudieran ver y apreciar. Porque esto es lo bonito también. Hay muchas maneras para llegar a los mismos resultados. Agarramos una cucharita. Tengo por acá. Agarro un jalapeño y raspo. De esta manera podemos quitar también las semillas. Y nos aseguramos, muy importante, de raspar a profundidad, ¿no? Raspar al punto donde venimos y quitamos y raspamos muy bien la avena. No queremos que nos vaya a quedar, como les mencionaba anteriormente, extremadamente picante, a un momento picante inhumano, ¿no? Que no es consumible y no es tan rico. Vamos ahí. Lo tengo ahí. Y terminamos ahí con el resto. Semillas de los jalapeños. Pueden secarlas. Las dejan al sol uno o dos días. Luego de eso, a la tierra. Y adivinen, tenemos jalapeños de entre poco creciendo en nuestra casa. Lo vemos bien acá. Receta súper fácil. Conlleva bastante tiempo, nada más. Picamos bien nuestros jalapeños. Los agregamos a nuestra azúcar y vinagre que estamos realizando ahí. Y vamos a dejarlos cocinar. Importante, vamos a dejar esto cocinar aproximadamente de tres a cuatro horas. Para que se vaya reduciendo y se vaya formando esta mermelada al momento de enfriar, que es lo que estamos buscando. Vamos ahí. Venimos y agregamos y dejamos cocinar. Dábamos unos que nosotros nos fueron por ahí. Luego, con los últimos que teníamos, que son los últimos dos que les vamos a dejar la semilla, vamos a cortarlos en finas rodajas. Con todo y la semilla. Para que tengamos ese componente picante. Aquí en este momento, estos que tengo acá, no pican. En absoluto. Pueden agarrar un pedazo, comerlo, sin ningún problema. Y les puedo garantizar que no pica. Siempre y cuando nosotros nos hayamos garantizado de que quitamos muy bien toda la avena y las semillas. Vamos acá, miren. Aquí tenemos. Tratemos de picarlo lo más fino que puedan. Y vamos y agregamos. Mezclamos bien. Vamos a agregar la ralladura de limón. Y ahorita vamos a darle el toque caliente y picantito, ¿no? A esta deliciosa jalea que estamos haciendo. Tenemos acá. Los agrego. Importante. Después venimos, colocamos en un recipiente. Y adivinen. Pueden almacenar en su refrigeradora hasta seis meses. El azúcar también es un preservante natural. Mezclamos bien. Incorporamos bien todo. Aquí el sabor de jalapeño está soltándose. Fuego bajo al mínimo. Queremos lo más similar. Una vez rompió el borde, queremos bajar el fuego. Queremos esas burbujas como cuando servimos un champán o una cerveza después de un ratito que va soltando levemente esas burbujas. Así queremos. No queremos burbujas como un jacuzzi que está todo así. No, se nos puede quemar. Jalapeño entero. Cortamos rodajas. Con todo y las semillas, con todo y las venas. Este es el que nos va a dar ya el componente picante dentro de nuestra preparación. En este caso, mi recomendación, aplicarle nada más dos jalapeños. Con todo y semillas y venas, así en rodajas, dentro de la jalea. Quieren más picante, pueden subir tres, cuatro, cinco. No recomiendo más de cinco jalapeños porque si no es extremadamente picante. Y no apreciamos tanto el sabor. Vamos ahí, miren. Agregamos. Picante dentro. Movemos todo bien. Recuerden, si van con manos, contacto directo, lavarse, limpiarse muy, muy bien las manos. Vamos a agregarle ralladura de limón y vamos a agregarle un poco de cilantro también para darle un toque refrescante. Agarro acá mi cilantro. Lo pico bruscamente. Y agrego. Tengo ahí. Y agregamos por último nuestra deliciosa ralladura de limón que nos va a dar ese toque refrescante que buscamos. Vamos por acá. Tengo acá. Y agrego. Miren. Es bien sencillo. Todo en uno. Y ahora nos vamos a ir, como les decía, fuego bajo. Y nos vamos aproximadamente tres a cuatro horas. Fuego al mínimo. Queremos un burbujeo muy lento, muy suave. Si tenemos el fuego muy alto, inmediatamente se nos va a quemar el azúcar. Y no es lo que queremos. Vieran qué espectacular cómo huele la ralladura de limón con la mezcla del cilantro y el jalapeño. O sea, es increíble. Esta es una receta que no se lo pueden perder. Muy fácil. Muy práctico. Y muy delicioso, ¿no? Vamos acá, miren. Vamos agregando. La ralladura de limón nos va a revivir, nos va a dar ese toque fresco que buscamos en nuestra jalea. Si nunca han probado las jaleas de los chiles, es espectacular. Perfectamente pueden cambiar el jalapeño por cualquier chile de su preferencia. Mi recomendación, por ejemplo, podemos hacerla de habanero. Entonces, ¿qué haríamos con el habanero? Haríamos lo siguiente, que le quitamos las semillas y la avena. Y lo blanquearíamos. Vamos a pasarlo por agua hirviendo unas dos, tres veces para poder quitar todo ese componente de la caspacina y se vaya. Porque el habanero, a diferencia del jalapeño, tiene presente la caspacina en toda, en todo su producto, en todas sus propiedades organolépticas. Cuando me refiero a propiedades organolépticas, en el término correcto, significa absolutamente el 360 de un producto. Color, aroma, textura, forma, todo eso es las propiedades organolépticas de un producto. Entonces, en ese caso, utilizamos otros chiles, escáldenlos, blanquéelos por agua, pásenlos por agua hirviente una vez, los pasa por agua fría. Otra vez, de tres a cuatro veces y luego vuelve y retoma este mismo procedimiento para bajar ese nivel de picante. Con esto ya listo, vamos a regresar después de la pausa comercial con nuestro delicioso burrito a la plancha. Gracias. 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 Continuamos en buen provecho, listos para darle lectura a sus mensajitos. Y recuerda escribirnos a nuestro WhatsApp, 99097390, o nos puede dejar sus comentarios a través de la plataforma de GoTV en el live de Buenprovecho y ahí le damos lectura. Vamos a ver por acá, nos escribe por aquí, déjeme ver. buenas recetas, es primera vez que los veo felicidades, si pueden enviar las recetas al whatsapp, claro que si, usted puede ingresar a nuestro whatsapp 99097390 en nuestro catálogo va a encontrar las recetas de hoy, las recetas de ayer, las recetas de los días anteriores con su paso a paso, ahí las descargas y le queda fabuloso también este link para que pueda ver directamente el video de esa receta mensajitos por acá buen día, la receta es igual para aplicar en cualquier tipo de chiles o solo con el jalapeño gracias, nos dice quien nos escribe, Norma Lagos, señor chef le preguntan si es solamente esta receta para utilizar este chile o puedo utilizarlo en cualquier otro como mencionaba anteriormente, antes de la pausa pueden utilizar cualquier chile de su preferencia pero si son otros chiles como el habanero, el pico de pájaros, son chiles bien potentes, recomiendo siempre escaldarlos pasarlos por agua hirviendo y unas dos, tres veces metemos en agua hirviendo, botamos agua de nuevo, dejamos que romper bol, botamos y así estamos unas dos, tres veces para bajar la escala de picante muy bien, Sarai Ventura nos escribe buen día, que delicioso es lo que está haciendo el chef me encanta, lo haré en mi casa, saludo soy amante del chile bueno, pues a mí sí, en este caso sí hola amigos de buen provecho, un gusto saludarlos soy su fan de su programa, saludos a Vicky y al chef Carlos, excelentes recetas, tanto en postre como en recetas del chef Carlos, solo tengo algo que me encanta de ustedes que explican de manera muy bien y didáctica cada una de las recetas que hacen, aprendo bastante gracias por todo, gracias a ustedes por estar pendientes de este mensajito nos lo escribe Carlos García gracias por estar pendientes de buen provecho, chefcito chilito listo chilito le hace falta todavía, no le hace falta pero ahorita vamos con nuestros burritos a la plancha entonces vamos a comenzar con lo primero el picadillo de todos nuestros vegetales vamos acá tenemos un chile verde venimos quitamos semilla quitamos venas cortamos en julianas y cortamos finamente vamos ahí, miren quitamos las venas, muy importante siempre me preguntan que por qué debemos de remover las venas del chile dan sabores no placenteros en nuestras preparaciones sabores con tonalidades astringentes astringentes suele ser una mezcla como entre amargo y que seca la boca entonces por eso venimos y siempre tenemos que quitarlas ahí estamos cortamos en julianas muy importante para esta preparación que ya dentro de poco ya lo tenemos hoy a la vuelta de la esquina nuestro master tip debemos de sí o sí cortar todo finamente y muy muy delgadito entonces julianas pequeñas y luego vamos a sacar nuestros cubitos del chile miren ahí tenemos vamos acá aquí tenemos vamos ahora de acá sacar nuestros cubitos finitos miren es un picadillo muy finito es bien importante esto sí puede llegar a alterar el resultado de lo que es la técnica que les voy a enseñar el día de hoy cómo hacer este burrito de la palancha entonces tratemos de tomarnos el tiempo de picar todo finamente como lo estoy haciendo acá miren muy finito ahí tenemos el chile vamos con la otra mitad del chile y aquí estamos miren tenemos ahí si nos quedó pedacitos traten de cortarlo bien tenemos nuestro chile vamos con nuestro tomate tomate semillas fuera como hacemos eso cortamos por mitad y en cuartos de esta manera luego de eso venimos y deslizamos nuestro cuchillo por el tomate miren tengo ahí la semilla está afuera vamos acá en este caso estamos quitando la semilla porque no queremos agregar este contenido acuoso del musílago que es el término correcto que tienen las semillas o esa eso como liga podríamos decir ya en términos coloquiales que tiene ahí entonces es bien curioso y es bien bonito saber que ese musílago que tiene las semillas es el primer golpe o la primera energía que le da a la semilla tanto de agua como de minerales y proteína y todo para que ella pueda venir y germinar porque si en dado caso está en un ambiente muy hostil por lo menos su primer toque de agua lo tiene ahí para ella poder arrancar pero en este caso como les mencionaba de agua no queremos ningún contenido de agua dentro de nuestra preparación entonces la removemos como siempre les recomiendo también para el chismol quitar la semilla del tomate para que no les quede todo con el contenido de agua vamos acá cebolla blanca cebolla la de su preferencia pueden utilizar sin ningún problema para esta receta tenemos acá vamos a cortar finos cubitos dividimos en tres secciones nuestra cebolla de esta manera hacemos unos cortes de esta manera acá y venimos y cortamos y nos sale automáticamente ya los cubitos de nuestra cebolla y ahí tengo ya listo miren tengo todo esto listo agarro un recipiente mezclo todo bien nuestro chile nuestro tomate nuestra cebolla y nos falta el jamón vamos acá agregamos ahora nuestro jamón igual manera finamente picado lo tengo acá en la nevera vengo corto por mitad luego finas rebanaditas bien finito muy importante y agregamos receta receta súper fácil de hacer es una idea distinta es un burrito a la plancha podríamos decir pero la verdad vamos a utilizar un sartén igual de esta manera es una idea distinta para desayuno almuerzo y cena legal se puede consumir en cualquier tiempo agregamos nuestros huevos vamos ahí miren miren uy al chef se le fue la cáscara todo pasa todo pasa pero se saca y no pasa nada sal pimienta dentro de ello y terminamos con un poco nuestro queso seco ahí adentro también vamos acá colocamos un poco el queso seco rallado dentro miren sal ojo con ella porque el queso seco usualmente contiene bastante sal entonces vamos a hacerle una pizca de sal diríamos que prácticamente en el queso seco que le estamos añadiendo ahí está nuestra sal ya tengo ahí pongo por un lado vamos con pimienta una pizca de sal y movemos todo muy bien precalentando un sartén casi que escrito en piedra tiene que ser un sartén donde nosotros sabemos que no se nos va a pegar nada un sartén con recubrimiento de teflón o ese sartén que nosotros tenemos escondido en casa que sabemos que no pega absolutamente nada ese sartén hay que utilizar mezclamos bien todo vamos acá bien mezclado todo vamos a utilizar la mitad de la mezcla para cada uno de los burritos tenemos acá miren muy sencillo muy fácil subimos fuego al máximo fuego a tope como dice el chef es lo que buscamos agregamos suficiente aceite a cubrir la superficie muy importante esa parte queremos que cubra la superficie también nuestras tortillas de harina cerca a la mano vamos acá a hacer la prueba de oro como digo yo agarro un poquito el huevo lo tiro y si eso ya burbujea es que ya está una espátula cerca a la mano si quieren tener dos también les va a ser de muy 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 útil vengo agrego la mitad de la mezcla dentro esparcimos bien esparzalo muy muy bien justamente encima de esto arrancamos el master tip como hacer nuestro burrito venimos ponemos la tortilla encima presionenlo bajamos fuego medio encima de él vamos a colocar la tortilla fuego al medio bajo simplemente es darle ese toque de un solo de primero de super caliente ahora que va a ocurrir el huevo se va a cocinar y se va a adherir a nuestra tortilla y nuestra tortilla también nos va a servir de base para poder venir y darle vuelta y formar un delicioso burrito de uno a la vez tenemos todo de un solo como les digo un plato espectacular desayuno almuerzo cena queda de primera presionen bien y cuando vamos a dar vuelta pues podemos ir viendo si ya va dorando pero también nos vamos fijando de que se adhiera muy bien o se cocine bien y en esa manera cuando está bien cocinado está bien adherido a nuestra tortilla vamos a mover por acá nuestra jalea de jalapeño nos vamos a ir a una pausa comercial mientras este burrito se termine de cocinar regresamos para darle la vuelta gracias Gracias. 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 Y de ahí me comentarles un miedo para todos. Darle vuelta a algo tan grande. Vamos a hacer este primero de la manera más fácil que les voy a enseñar. Agarramos un plato. Un plato que sea suficientemente grande o al tamaño de nuestro sartén. Un poco de aceite con un papel y le colocamos acá el plato. Miren. Bróchenlo o pásenlo muy bien. Simplemente para evitar que algo se nos vaya a pegar. Venimos. Quitamos del fuego. Limpiamos un poco aquel área para poder ayudarnos y darle vuelta fácil. Observen. Vengo acá. Agarro. Coloco mi plato encima. De esta manera le doy vuelta. Tengo ahí este delicioso huevito en torta. Vengo. Deslizo ahora de nuevo en el plato. Esta es una manera fácil de poder hacerlo por si les cuesta un poco. Y así lo tienen ya listo. Este delicioso huevito en torta le después simplemente venimos, doblamos por mitad. Esperemos que dore un poco nuestra tortilla de harina. Y aquí tenemos, miren. Una vez ya la hemos dorado bien. Venimos. Doblo por mitad. De esta manera. Y tengo esta delicia de burrito a la plancha. Esto es una bomba, pero es una delicia de desayuno, de almuerzo, de cena. Y con nuestras jaleas de jalapeño les queda perfecto. Vamos a venir por acá. Vamos a buscar un plato. Vamos a ver, Victoria, por ahí si me paso un plato para poder colocar el que ya está listo. En este punto, cuando ya le damos vuelta, subimos el fuego porque queremos dorar la tortilla. Limpio el otro plato para estar listo para hacer el próximo. Vamos ahí. Vamos a darle una vuelta ahora. Uf, esto se ve de primera. Queremos que quede bien doradito, bien tostadita nuestra tortilla. Ahí estamos, miren. Esto es lo que estamos buscando, ese doradito bonito de la tortilla. Que quede el crunchy que buscamos. Y ahí tenemos. Presionan bien. Y vamos acá. Vamos a darle la última vuelta. Y miren, vamos ya sacando este delicioso burrito a la plancha. Miren. Tenemos ahí. Sartén, fuego caliente. Y que hice el huevo. Acá está, ya lo había perdido. Venimos y agregamos el último. Esparcimos bien. Ahí tenemos. Recuerden, esparcirlo muy, muy bien. Vamos acá. Les doy los bordes para que todo quede dentro y no vaya a quedar los bordes fuera. Pues viendo que se va cocinando e inmediatamente, tortilla encima. Vamos a colocar este por un lado. Tortilla. Colocamos encima. De esta manera. Ahí es cuando venimos y bajamos el fuego al mínimo. Muy importante esa parte. No queremos que se nos vaya a quemar. Presionen bien la tortilla. Y ahí tenemos. Dejamos ahí. Y vamos a arrancar ahora con nuestra tercera y última receta. Muy deliciosa, muy fácil y sobre todo práctica. Tenemos nuestras dos jarritas. Las vamos a llenar de hielo. Que por acá lo tengo en el congelador. Las llenamos a tope de hielo. Venimos ahí, miren. Súper rápido. Muy delicioso. Y es increíble. Es distinto. Esta bebida para degustar, por ejemplo, en estos días calurosos en la tarde. Nosotros tomamos un café helado y es increíble. Aquí tenemos. Vamos, ahí agregamos todo el hielo. Vamos a ver. Ponemos por un lado esto. Lo importante de nuestro burrito, recuerden, bajar el fuego al mínimo a esta etapa. Tenemos, por acá tengo yo, mi café. Café, nada más café lo hacemos y lo dejamos enfriar. Así de sencillo. Le agrego acá mi vainilla. Le va a dar un toque refrescante. La vainilla y el café. Les puedo decir que eso es un matrimonio perfecto. Hay igual, por ejemplo, con el café. La vainilla, también la nuez moscada, también la pimienta gorda, cardamomo, el ron, el whisky, el licores. Son matrimonios perfectos. Por otro lado tenemos nuestra crema de leche. Muy importante. Victoria me pregunta cómo le ponemos o no le ponemos azúcar. Claro que sí, le pueden colocar azúcar a su preferencia aquí, a la crema dulce. Crema de leche, crema dulce, exactamente lo mismo. Vamos acá, agarramos un poquito de azúcar. Venimos y mezclamos. Y se lo añadimos ahí a nuestra crema dulce. Vengo acá. Agrego y mezclo. El azúcar se lo pueden agregar acá. Como también a este momento el café, si ustedes lo desean hacer un cóctel. Ya un cóctel, ¿qué les digo? Para disfrutar un sábado por la tarde, noche, le pueden agregar el licor de su preferencia. Siempre recordándoles que sean licores de colores y tonalidades oscuras. Incorporamos bien el azúcar en nuestra crema de leche. Aquí, en este recipiente, pues teníamos el café. Con nuestra vainilla. Venimos. Agrego. Llego hasta más o menos la mitad. La mitad, ¿verdad? Y lo viene todo. Dejar unos dedos, perdón, de la parte de arriba hacia abajo. Y vamos a terminar con una cucharada de crema de leche entre cada uno. Si gustan colocarle un poquito más, lo vuelve más cremoso. Pero lo bonito es eso que se vaya fundiendo. Mientras tanto, vamos a darle vuelta a nuestro huevo. Vamos acá. Un poquito de papel. Y engrasamos bien ese plato. Esto simplemente es para que no se nos vaya a pegar. Vamos acá. Agarro. Vengo. Plato. Doy vuelta. Tengo acá. Miren. Perfecto y muy bonito. Deslizo de nuevo ahora para tostar mi tortilla. Pero veo que me hace falta un poco más de grasa acá. Entonces colocamos un poco más. Vamos acá. Y ahora vamos a dorar ya nuestra tortilla. Tenemos ahí. A este punto, si ustedes gustan, pueden dorarla parejo así. O pueden venir y simplemente doblarla de una por mitad. Y solo les van dando vuelta y vuelta para que vaya dorando por cada lado. Tengo ahí. Subimos el fuego al máximo. Aquí es el punto donde es importante subir el fuego para dorar y hacer lo crujiente de la tortilla que buscamos. Hoy sí me tengo un relajo acá atrás, Victoria. Lo siento. Pero son tres recetas. Es legal. Vamos acá, miren. Estamos dorándolo muy bien. Y damos vuelta. Aquí. Ahí va. Queremos que agarre este color doradito y bonito de la tortilla. Eso es lo más importante de todo. Y que le dé ese crunchy, como les decía, que es lo que estamos buscando. Ahí estamos. Escuchen ese... Esto ya huele a desayuno. Porque a mí este es uno de mis desayunos preferidos. El previo que teníamos. Vamos a venir. Venimos, partimos por mitad. Y tenemos ahí listo. Miren. Qué delicia. Tenemos ahí uno. Y vamos con el otro. Queremos ese dorado. Este tiempo, tómense el tiempo. Debe dorar muy, muy bien la tortilla. Nuestra jalea, ya estamos en el punto donde yo les dije, ¿se acuerdan al principio? Nos hace falta tiempo. Todavía no está lista. Entonces, en este punto vamos a irnos ya 3, 4 horas por mucho fuego. El mínimo, lo más importante de todo. Y así caliente. Por ejemplo, vamos a ver que lo tenía acá, pero no sé qué se me hizo. Acá está. Hi, Victoria. Tenemos estos, por ejemplo, estos jarrones de vidrio. También conocidos como mason jars. Entonces, venimos en ellos, colocamos y colocamos el producto caliente. Importante que cuando vamos a guardarlo, debe de estar completamente hirviendo la jalea. Tranquilos. Estos recipientes soportan el calor. Vamos acá. Vamos a darle vuelta. Entonces, colocamos así sumamente caliente dentro. Inmediatamente cierro. Lo cierro y lo dejo enfriar afuera. La manera correcta que hacen también, que es donde podemos sellarlo al vacío, es que una vez nosotros lo ponemos caliente, le damos vuelta y lo dejamos reposar dado vuelta. De esta manera que pasa, el vapor se va para arriba y el aire sale por debajo. Y así logramos un sellado al vacío. Y una de las técnicas más antiguas de cómo se cerraban los botes. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con más de buen provecho para disfrutar estas tres delicias que les traigo el día de hoy. Gracias. 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 Gracias por estar pendientes de las recetas del día de hoy. Aquí en buen provecho. Tres recetas nos ha preparado el chef Carlos Espinar. Fabulosas, espectaculares, una jalea de jalapeños, unos burritos preciosos, sabrosos, que nos dicen, ay, cómame, acompañados de un café helado como ese. Uy, fenomenal. Qué buena mañana la que nos vamos a dar el día de hoy, chef. Tenemos, podríamos decir, un brunch, ¿no? Tenemos ahí un poquito mezclado de cosas como la jalea de jalapeño. Pero la verdad es que los tenemos una combinación perfecta para desayunar a las 10. Ah, deliciosísimo. Así es que gracias por estar pendientes. Recuerde que si no vio algo de la receta del día de hoy, puede vernos a las 10 de la noche en repetición siempre a través de la pantalla de GoTV, al igual que en las redes sociales de GoTV Honduras o de revista Buen Provecho. En nuestro WhatsApp 99-09-7390, ahora usted puede encontrar las recetas de hoy con los ingredientes y el paso a paso, además del enlace, para que se vaya directito al video de esa misma receta. ¿Qué más podemos decirles más que a disfrutar, se ha dicho y se les pide de ustedes? Victoria Rodríguez. La pasamos bien, eso es lo bonito. Gracias, Victoria. Que no se va a despegar mucho, no le crean. Ahí va a estar a la vuelta de la esquina esperando que terminemos para comer. Tenemos acá nuestro último burrito. Miren qué lindo la preciosidad. Vamos a dejar este entero y vamos a dejar los otros por la mitad. Para que puedan ver. Es fácil, práctico, es todo en uno. Que eso es lo que me encanta a mí, de no ensuciar tanto, de desayuno no tenemos tanto tiempo. Solo picamos todo, mezclamos todo, ponemos la tortilla, le damos vuelta y listo, tenemos ahí. Por otro lado, tenemos nuestra deliciosa jalea de jalapeño. Esta fue la que hizo Victoria, como les dije anterior. Ella vino y ya la hizo y le quedó espectacular. Entonces vamos a enseñar un poquito. Miren, es una jalea tipo mermelada que tenemos ahí, que es sumamente deliciosa. Tenemos acá, miren. Esta misma jalea la pueden acompañar con cualquier cosa de su preferencia. Como también pueden venir, colocarlo encima de un poco de queso crema, de un poco de queso ahumado y degustar para unas boquitas o unas botanas perfectas. Tenemos ahí esta deliciosa jalea de jalapeño que quedó de primera. Victoria. Muy bien. Vamos ahora a ver, terminar estos cafés helados. Tenemos el café, nada más con hielo. Endulzamos nuestra crema de leche, de su preferencia, si gustan. Si no, tranquilo, la colocan tal cual. Crema de leche, crema dulce, crema para batir. No hay ningún problema. Vengo, agrego encima, mitad y mitad de mi crema de leche. Pueden observar cómo lentamente empieza a bajar y empieza a correr y a caer la crema dentro de nuestro delicioso café helado. Muy sencillo de hacer, muy delicioso. Lo servimos así como están viendo ahorita y de ahí simplemente mezclamos y degustamos. Miren qué bonito. Cómo pueden ir viendo que comienza a caer y comienza a bajar toda esta deliciosa crema de leche, crema dulce. Y tenemos ahí, miren. Este es un poquito de queso crema. Entonces aquí vienen ustedes, miren. Este ya fuera de receta, pero la idea, ¿no? Es el concepto. Vienen y le colocan encima, así. Encima del queso crema, un poquito de nuestra jalea de jalapeño. Listo para degustar con unas galletas que les va a quedar de primera. Ahí tenemos tres deliciosas preparaciones muy fáciles, muy prácticas. Recapitulando un poco nuestro café helado. Hacemos nuestro café de su preferencia, de la marca, de su preferencia, de región de Honduras, de su preferencia. Pero una cosa sí tiene que ser cierta. Tiene que ser café hondureño. No van a probar otro mejor café que el de nuestra propia tierra. Orgullosamente yo siempre voy a los lugares de afuera y siempre cuando viajo llevo un poco de café y le doy a probar. A la gente y todo el mundo le dan la primera sorpresa y dicen, wow, ¿qué es esto? Y yo, café de Honduras. Producto orgulloso de mi país, ¿no? Entonces, es de su preferencia, siempre cuando sea café hondureño. Le colocamos ahí nada más nuestra crema dulce, crema para batir o crema de leche. La endulzan, si en dado caso no tiene azúcar. Eso lo colocan. Si ustedes gustan, previo a agregar la crema dulce, pueden mezclar cualquier licor de, oscuro, perdón. Lo pueden agregar ahí, mezclarlo. Ya sea whisky, ron, cualquiera de ellos y combina perfecto. Y así tienen una bebida muy refrescante para disfrutar en la tarde de un sábado o un domingo, tranquilos. Y poder descansar del fin de semana. Por otro lado, tenemos estos burritos a la plancha, muy deliciosos, muy prácticos. Hicimos el picadillo de nuestros vegetales, del cual pueden alterarlo ustedes y colocar el de su preferencia. Lo importante y lo bonito de buen provecho es que nosotros somos un ente educador a nivel gastronómico. No solo somos un canal de cocina. También aprovechamos educar y el día de hoy es la técnica, no tanto en sí la composición de lo que le agregamos al huevo. Ahí pusimos la tortilla encima, le dimos vuelta, dimos vuelta y así de fácil tenemos un burrito a la plancha. Por otro lado, está deliciosa y espectacular jalea de jalapeño. No se puede perder de hacerla. Muy fácil, muy práctico. Lo único que va a tener que esperar es un poquito de tiempo, pero luego de eso, ella está hecha y en su punto perfecta. Soy el chef Carlos Espinal. Me despido de ustedes recordándoles siempre que su cita es diaria de 9 a 10 de la mañana a través de la pantalla de GoTV. Con repeticiones a las 10 de la noche, por si se me les escapó el programa de la mañana. Me despido de ustedes. Un gran abrazo a mi familia internacional y nacional y deseándoles, como siempre, un buen provecho. Gracias. 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 Gracias.